El usuario de Twitter, arroba anovjombajocatra, compartió un video donde se puede ver un viaje en carretera en el que la rueda de una camioneta estilo pick-up se desprende y se impacta con un auto pequeño que sale volando. Tras impactarse con la llanta en la parte frontal, el auto termina suspendido en el aire, mientras la camioneta pick-up comienza a descender su velocidad lentamente. Las autoridades locales no han reportado heridos ni el origen del accidente. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.